Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos una vez más a Q&A Convocatorias México, en el cual está informando acerca de aquellos adultos mayores que no les depositarán pago de 4.800 pesos en el mes de mayo de la Pensión Bienestar 2023. Como bien se sabe, la Pensión Bienestar 2023 es un apoyo económico vital para millones de adultos mayores en todo el país. Y debido a que se aproxima otra dispersión de ese programa social, es importante que los beneficiarios sepan el calendario del apoyo económico y conozcan a cuáles beneficiarios no les depositan en el mes de mayo el pago de 4.800 pesos. Es en el mes de mayo cuando a la mayoría de los adultos mayores de la Pensión Bienestar 2023 van a recibir el pago de 4.800 pesos correspondientes al tercer trimestre del año, que es mayo-junio, sin embargo, hay beneficiarios que por diversas razones no van a poder percibir dicho depósito. Ahora bien, en mayo a estos adultos mayores no les depositan pago de 4.800 pesos de la Pensión Bienestar 2023. Bueno, de acuerdo con las autoridades de la Pensión Bienestar 2023, en mayo no les depositan pago de 4.800 pesos a los adultos mayores que estén incorporados al programa y que radican en las entidades de Coahuila y el Estado de México, esto debido a la veda electoral. Cabe recordar que la veda electoral es el periodo cuando están por presentarse elecciones, así que por la ley no se puede hacer programada política y por lo tanto no depositan ni entregan los apoyos sociales, esto con la finalidad de evitar actos que puedan influir indebidamente en el ejercicio del voto y preservar la equidad en la contienda electoral. Asimismo, hay que mencionar que en el mes de mayo tampoco les depositan el pago de 4.800 pesos a aquellos adultos mayores que aún no han cambiado su tarjeta de Citibank o Mengs. A Banco del Bienestar, esto lo indicó anteriormente, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Así que para poder recibir el próximo depósito de 4.800 pesos, los beneficiarios de la Pensil Bienestar 2023 que no han hecho el cambio de tarjeta de Citibank o Mengs a la de Banco del Bienestar deben ingresar al enlace que les estoy dejando en la descripción de este video y posteriormente consultar el módulo para rezagados que les corresponda a acudir. Y bueno, esta fue toda mi parte, espero que te haya sido de gran utilidad esta información en caso de que te haya quedado alguna duda o pregunta la puedes dejar en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto te estaremos respondiendo. Recuerda seguirnos aquí en nuestro canal, darle like a este video y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de esta manera te mantengas informada e informado y no te llegues a perder ningún detalle sobre estos apoyos.